y bueno hola buenas tardes perico ah buenas tardes Julio habla Julio Montanegra Julio estas ahi? si te amo me encanta si per mil me fascinas locura muero oye Julio tu porque si eres... estoy hablando con Julio perico Julio? si? dime algo papa dime i can't hear you how are you? oh fine i used to live in Miami i saw you in a restaurant very awkward si? enserio? de veras cuando fue? cuando fue esto? en octubre bueno yo volé de las Bahamas y estuve que aterrizar ahi y luego ya te vi te quiero preguntar algo dime te consideras mas guapo que tu hermano Enrique? me considero mas guapo que mi hermano Enrique creo que somos diferentes te consideras mas guapo que tu hermano Enrique? somos diferentes te consideras mas guapo que tu hermano Enrique? voy a ver